Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, o bienvenidos a este canal, si este video es el primer video que están viendo aquí, obviamente yo espero que se queden, y nada, bienvenidos a este nuevo video que realmente no tenía planeado hacerlo, será un video adicional, o podríamos decir otro video adicional, ya que para el mes de diciembre ya tenía grabados y subidos cuatro, si no lo recuerdo mal, videos como regalos, digamos que para ustedes, pero tengo tantísimas ganas de grabar más y subir, aunque sea uno, dos, tres videos, tal vez más aquí en diciembre como un regalo para ustedes, y es que a mí me encanta realmente grabar, y es uno de esos meses que me encanta, es un mes, yo creo que el mes más festivo del año, y hablando de las festividades, en este mes de diciembre la gente suele, o sea, hacerse maquillaje, digamos así, porque van a festejar ya sea en familia o con amigos, en Lituania es muy popular festejar el año nuevo fuera de la casa, y o sea, como en restaurantes o algo así, y muchas veces la gente suele hacerse maquillaje, es para ser sincerosa, en Lituania se maquillan más las mujeres que los hombres, y como el maquillaje me encanta, es una de mis pasiones, dije, ¿por qué no compartirles en un video justo ahora, en diciembre, cómo es el maquillaje de las lituanas? y compararlo un poquito, digamos, con cómo se maquillan las mexicanas, así que si les gustaría escuchar todo esto, quédense a ver este video. Y bueno, posiblemente este video no sea como del gusto o del interés, digamos que de algunos de ustedes, pero estoy segura que de otros, tanto así va a ser de su gusto, y para que no sean solamente mis observaciones, digamos así, también me puse a buscar un poquito a ver si encontraba algún artículo o artículos sobre el maquillaje de las mujeres lituanas, y también sobre cómo se maquillan las mexicanas, y bueno, resulta que pues mis observaciones, digamos así, o mi experiencia como lituana que vivió muchos años en Lituania, coincide realmente con lo que yo encontré en algunos artículos que leí, y realmente las lituanas sí prefieren un maquillaje natural, nada que ver con lo que ven en este video, o sea, lo más natural posible, digamos así, no muy cargado, es decir, solamente como para cubrir las imperfecciones, digamos así, en su día a día me refiero, y este, algo tal vez las que se maquillan obviamente, un poco de rima tal vez, un poquito de, o un labial tal vez, o un gloss, o sea, algo muy sencillo, digamos así, y aunque hablemos, digamos este, de las fiestas también, las lituanas no suelen hacerse maquillajes muy cargados o muy llamativos, muy coloridos, digamos así, van hacia lo clásico la mayoría de las veces, es decir, por ejemplo, si quieren, no sé, labios rojos, entonces ojos como más sencillitos, si hacen algo más en los ojos, o sea, como algo más ahumado, por así decirlo, o sea, más sombras, no necesariamente más colores, sino con más sombras, pueden ser sombras cafés y negras, pero como más sombra en los ojos, entonces suelen ponerse un color más, o sea, menos llamativo, digamos que en los labios, pero digamos que en general las lituanas prefieren maquillaje más natural, tanto en su día a día como hasta en las festividades, digamos así, como bodas, o bueno, festividades como de fin de año, por ejemplo, cumpleaños o algo así, y bueno, yo encontré en un artículo, es un poquito viejito, de unos 8 años más o menos, pero la última vez que fui a Lituania hace 3 años y medio más o menos, creo, fue, entonces la verdad es que puedo confirmarlo yo, y pues resulta que en ese artículo hicieron como, pues no sé, como llamarlo, un cuestionario, digamos así, una compañía hizo esto, y resulta que el 65% de las mujeres se maquillan todos los días, lo que realmente es mucho, yo tenía como que esa idea de que yo creo que menos, pero más de la mitad se maquillan todos los días, pero recuerden lo que acabo de decirle, que su maquillaje es muy natural, luego el 87% dicen que el maquillaje diario tiene que ser natural, solo cubrir las imperfecciones, y el 26% usa el maquillaje solamente para las fiestas o festividades, entonces en sí podríamos decir que las lituanas se maquillan poco o de la forma más natural posible, y mis observaciones, si comparamos a las lituanas con a las mexicanas, las mexicanas siento que son como extremas, por así decirlo, o no se maquillan nada, muchas digamos, o sea, cero, o se van al otro extremo y se ponen todos los colores posibles, o sea, se hacen maquillajes muy llamativos para ciertas ocasiones, algunas personas obviamente, y otras personas también se hacen maquillajes muy llamativos todos los días, les gusta como enmarcarle los ojos a muchas mujeres, al menos es lo que yo he notado, y también encontré algunos artículos que hablan del tema, y de hecho dicen que no es solamente cosa de las mexicanas, sino que de latinoamericanas en general, o sea, que se maquillan más o más llamativo que las estadounidenses o las europeas, porque digamos que en uno de los artículos decía que el color como que forma parte de su cultura en general, digamos así, o sea, les gusta el color a las mujeres latinas, ahí no hablaban de los hombres, así que no sé, y entonces este, eso es lo que yo también he observado, o sea, o cero maquillaje o bueno, a lo mejor si usan maquillaje pero ni se nota, o maquillaje muy muy llamativo, muy cargado, digamos así, y bueno, si me ven a mí como lituana, bueno, soy una lituana, obviamente nada que ver, la mayoría de las veces mis maquillajes nada que ver con las tendencias, digamos que de maquillaje en Lituania, y tal vez preguntarán, ¿y saldrías así o salías así en Lituania a las calles? La verdad es que no, y no, no porque no quisiera, pero no me gusta llamar demasiado la atención, así que yo me hacía los maquillajes de lo más sencillos también posible, o sea, con un poco tal vez de color, aparte antes ni me maquillaba tanto, pero sí me ponía mi rimel, digamos así, un poquito de color, pero colores más suavecitos y no salía así a la calle, para no llamar la atención, porque la verdad es que la gente hasta como que no entiende el por qué, o sea, si te vas de fiesta o qué onda, digamos así, y a mí me gusta mucho el color, digamos así, así que yo no soy una lituana normal, por así decirlo, en ese aspecto tal vez parezco más mexicana, de hecho aquí en México es cuando empecé a experimentar más con el color y entendí que me gusta mucho, no siempre, obviamente me maquillo de colores azules o verdes, a veces hago maquillajes con colores más neutros, digamos así, y ustedes han podido darse cuenta de esto durante mis videos, digamos así, pero sí, digamos que en conclusión las lituanas en cualquier ocasión, tanto en su día a día como en festividades o fiestas, prefieren algo pues natural o no tan llamativo, mientras que las mexicanas en su día a día, algunas prefieren no usar nada de maquillaje o usarlo, o sea, muy cargado o al menos enmarcar mucho los ojos y en las fiestas es cuando yo siento que ustedes, bueno, se van por todos los colores y se hacen los maquillajes de lo más cargados posible, este, con pestañas larguísimas, boca con color, no sé, muy llamativo, etcétera, etcétera. La verdad es que sí se nota bastante la diferencia. Y bueno, hasta aquí este videíto, no creo que sea muy largo porque no he estado grabando por mucho tiempo y es una manera, digamos que de compartir con ustedes un poquito esta pasión que tengo, una de las pasiones que tengo y también siento que es como compartir un pedacito de la cultura de Lituania, que es el gusto por el maquillaje, por así decirlo. Espero que este video les haya gustado. Obviamente, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania. Déjenme sus comentarios, no sé, alguna cosa que tal vez les sorprendió, o sea, alguna de las cosas que les dije en este video. Me gustaría leer sus comentarios, obviamente. Suscríbanse a este, a su canal. Y nada, se me cuidan muchísimo y pues felices fiestas que ya no tardan en llegar. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.